Hola, yo era María Juana Moliner, o como más me conocían, María Moliner. Necí en Zaragoza, el 30 de marzo del 1900, y fallecí el 22 de enero de 1981 en Madrid. En 1902 me mudé a Soria, y al poco tiempo a Madrid. Estudié en la institución libre de enseñanza, junto a mis dos hermanos. Fui bibliotecaria, filóloga y lexicóloga española. Aunque tenía talento, nunca entré a la Real Academia Española, dado que era mujer, así que decidí hacer mi propio diccionario.